Bueno, si hay un grupo muscular para que los bros me pidieron más ejercicios que ningún otro en el universo es parecer trabajar y meter ganancias en el fucking pecho, pechito, pectorales, pechugas, pechugotas, los tambores del Olimpo En fin, en este video cumplí tus sueños como pizza sin calorías o plata sin trabajo Así que sin más vueltas, va, si una más antes de arrancar por favor acordate de reventar el botoncito de like si te gusta entrenar pecho Y compartirlo si tenés un amigo que también comparta este sentimiento Dicho esto, suscríbete también a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste para más contenido fitness Lo mismo Nista, si todavía no me seguiste, podés hacerlo, te convendría que lo hagas, te recomiendo mucho que lo hagas Y ahora sí, arrancamos Arrancamos primer ejercicio precerrado con mancuernas Este ejercicio lo que tenés que tener en cuenta es tratar de conectarte bien la cabeza con tus pectorales Y no solo para empujar hacia arriba, sino también para apretarlos, hacer mucha fuerza Esa mancuerna básicamente tiene que estar siendo extrujada Un poco más y se tiene que doblar, no sé, tiene que pasar algo Porque acordate que el pecho no solo tiene la función de empujar, sino también de apretar Ahí vas a poder dar altos abrazos de oso Pasamos a un segundo ejercicio Press inclinado 2-2 Es muy bueno hacer press inclinado, es uno de los ejercicios que más te activan todas las fibras musculares del pecho Y al hacerlo de esta manera te ayuda a mejorar la coordinación neuromuscular Y conectarte todavía más con tus pechos pectorales, pechuguitas, pecho del olimpo, etc Ahora pasamos al famoso press en máquina Pero lo vas a hacer de costado a un solo brazo Esto te va a ayudar a darle un extra pump a las fibras musculares Vas a ver que al toque se te va a llenar muchísimo de sangre Es un estímulo bastante diferente a lo que uno está acostumbrado Y te puede llegar a servir como para darle un mayor estímulo de crecimiento muscular a los fucking pechos Che podate, recién me recato Cuando dije lo de llenar de sangre Para los que no están muy metidos en el fitness Es algo bueno, meter sangre en los músculos Es básicamente hacerlo trabajar No sé que se les pudo haber ocurrido Pero por las dudas lo quería aclarar Que le iba como algo positivo, che Bueno, y ahora sí, para cerrar press 1-1 en polea También como el ejercicio 2-2 te ayuda a mejorar la conexión neuromuscular Trabajás distintos tipos de contracciones Tanto la isométrica, que te quedas quieto apretando Como las dinámicas, que está muy bueno ir variándolas Y no siempre estimula el músculo de la misma forma Y varias cosas más Por ejemplo, el rango de movimiento que te permite la polea versus otras máquinas Pero bueno, en fin, espero que te haya servido este video Los comentarios, las recomendaciones Si fue así, acordate de darle like, compartir Si te interesa empezar con una rutina que te armamos nosotros Fijate en el link de mi biografía O abajo en la descripción si lo ves por YouTube O mismo en la página webpackstore.com Que vas a poder hacer tu encuesta para ver cuál de nuestros packs sería el que más te conviene Que los packs, la verdad, ya te pueden ayudar muchísimo Porque te simplifican todo lo que tenés que hacer Como para lograr un objetivo físico en específico Diciéndote bien exacto cómo tenés que hacer el entrenamiento La alimentación Cosas a saber que te ayudan muchísimo el conocimiento Porque si no sos solo un bro o una mina Que está moviendo peso así como un loco o una loca Tratando de comer bien y no mucho más Así que eso, cualquier cosita me escribís Ya siga siendo de pase